Música Mire amigo no venga con esas cosas de las cuestiones Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio vaguado Pero eso si le digo, no me interesan las elecciones Los que no tienen plata van de alpargata todos y da igual Música Fíjese por ejemplo en 2X mundo con 10 mil cuadras Tiene dos hijos mozos que son doctores en la ciudad Yo tengo cuatro crías y a la más grande tuve que darla Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan muela me falta robar Música Mire amigo no venga con que los gringos son gente dada Yo lo ve a Mr. Cozo tomando whisky con los del club Pero nunca lo vive tomando mate con la peonada No diga que chupaban ni que brindaban a mi salud Música Mire amigo disculpe, no se moleste, no tomo nada Yo no sé si usted sabe que palatrilla y que madrugada Los que nacimos peones no conocemos la trasnochada Ando muy mal comido y si tomo vino me da por pelear Música Música Música